¡Hola! Estamos aquí con los Super Héroes. ¿Hola? Super Héroes. ¡Apa, pa, pa! ¿Qué tal? Un saludo a nuestros amigos de Mil Héroes. Esta vez estamos en una sesión de fotos de DC con la mayoría de los Super Héroes. Está desde el cosplay más sencillo hasta el más elaborado. Está lloviendo un poquito fuerte, esperemos que no nos haga daño, ya está intensificando. ¡Silencio! Señores, este concurso fue organizado por parte de King's Cosplay, de un servidor y de los superamigos que patrocinaron algunos premios, tal es el caso de Sierra Cosplay, esa máscara que trae ahí de Batman para el primer lugar de la categoría adultos y este Javier está patrocinando, ahorita lo dice, una sorpresa. Esa es sorpresa. Ok, le pregunté a cada uno cuál era su cosplay favorito, a los que alcancé a ver porque se me perdían todos. Y este... Y este... Cada quien votó, los fotógrafos también votaron por su favorito y vamos a empezar del tercero hasta el primer lugar, primero de la categoría adultos. El tercer lugar, por votos, por votaciones de todos nosotros, fue para Vanessa. 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 El tercer lugar. Y a los adultos. ¿No? ¿Profeo? Este es patrocinado por Mavier y este es patrocinado por Sopra En segundo lugar señores por votaciones igual se lo lleva a Yoba con Harley ¡Bravo! 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 En primer lugar por mayoría de votos ahora sí se lo lleva Batman Impostor señores ¡Batman Impostor! ¡Bravo! ¡Bravo! Con algo muy importante que el premio de Sierra patrocinado por Sierra ¡Nomitamos esta nuevamente! M arena y me duele M arena ¡Eye en ese lugar! ¡Van la actua! ¿Dónde le va a quedar? Ya puedo empezar a disfrutar la pavolada. Ya la perdió. ¡Pana! ¡Pana! Muy bien, ¿eh, señor? ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades! Mira, para que le puedas hacer gurú a gusto. ¡Señores, hijos, los niños de la guerra! ¿Dónde están los niños? ¡Los niños! ¡Ali, Roquerito, los hijos de Van, de Marlet! ¡Pero quita espalada! ¡Bueve, pero no lo siento! ¿Estás bien chifo? ¿Te pasa la capa? ¿Te pasa para acá? ¿Una para acá? ¡Pero quita espalada! ¡No está mojando! ¡Bravo! 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 ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Bravo! ¡Bravo! En segundo lugar, en segundo lugar se lo lleva Rockerito y el primero se lo llevó Ali, pero no están, los que ahorita vienen fueron a comer creo, se los vamos a guardar y ahorita se los queda.